Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco If my love ain't your love It's never gonna be nobody's love It's never gonna make nobody's love But yours and yours If my love ain't your love It's never gonna be nobody's love Never gonna make nobody's love But yours and yours If my love ain't your love Then it's nobody's It's only yours, only yours Not just anybody And if you ever leave Cómo hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, my barely ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!